Contra Fas, sí, hoy ha puesto empate, bueno, con uno menos Fas. Partido interesante, el que se está terminando allá en el sombrero Chalate contra Fas. 3-2 el partido. Todavía sigue 3-2. Y ha pasado un poquito de todo, ¿no? Ha pasado un poquito de todo. A Fas le llovió sobremujado porque se lesionó el portero Gerson López, tuvo que ingresar a suplente, Wilma Torres se fue expulsado, como no ha tenido la vez. Hay que entender que Caravantes está con selección. Correcto. Fas comienza desde muy temprano ganando el partido. Después hay una expulsión de Wilma Torres. Después viene el ataque al Chalate y después viene el intento de remontar. Gran partido. El gole de Vladimir Díaz puso el 3-2. Los goles de Fas, Rudy Clavel y Vladimir Díaz, los goles de Chalate, Carlos Salazar, Denis Pineda y Guevara. Campo encharcado, mucha... Seguramente sí, porque estaba moviendo la previa y estaba cayendo una de aquellas lomeras. De acuerdo, pero esa es la realidad ya en esta época del año, ¿no? Sí. Si bien se ha adelantado un poco el invierno, pero ya... Ya, ya estamos entrando a mayo y empieza a llover. Claro. La narrativa entonces para ti, si el marcador se mantiene, ¿Cuál es la narrativa saliendo de este partido? Bueno, lo que mencionaba el partido anterior, ¿se acuerdan ustedes? Después del análisis que yo no me iba a poner a celebrar el 4-1 de más porque el FAS tenía que hacer de esa victoria una costumbre. Bueno, ese es el FAS, ¿ya ven por qué? Yo realmente te digo, a mí sí me ha decepcionado, el torneo ha sido un torneo muy decepcionante por el FAS. Está adentro, se va a meter, no va a salir de esa posición, se va a meter. Pero es un equipo que no te genera ninguna confianza para la próxima fase. Ahora, es otro torneo aparte, es el FAS, tiene su camiseta, tiene su historia y el FAS pesa. Ahora, que lo tengan que reflejar en la cancha es otra cosa. Lo tienen que asimilar acá. Correcto, también. Camila, estos dos equipos entraban a este partido con dos realidades muy diferentes. FAS celebraban un 4-1, mientras que Chalate lloraba una derrota de 5-6. ¿Quién se estaba jugando más en este partido? Hablando dentro del contexto en general de tabla. De tabla. Creo que Chalate necesita permanecer arriba. Consolidar su posición. La tabla puede ser muy volátil, ya lo hemos dicho. Y creo que en casa Chalate ha crecido bastante, se mantiene fuerte. Necesitaba también en este partido pasar esa página del 6-5. Un partido intenso, interesante para todos, pero en el que hubo mucho error defensivo. Por eso vimos un resultado tan abultado. Paz, Pájaro, en tu opinión. Al igual que al Chalate, creo que este partido era crucial para ambos, a nivel de dejar sensaciones viendo hacia adelante. Porque así como FAS necesitaba proyectar esa regularidad. Y tú mencionabas que de repente esa victoria de 4-1 representaba un cambio de chip. Tenía que, tenía que, no sucedió, por lo menos no está sucediendo. Pero suele pasarle a FAS. Por otro lado, Chalate, tenía que también demostrar reacción después de una derrota muy dolorosa. Y la suela que sufrió. Ya terminó. 3-2, victoria Chalate sobre FAS. Muy bien, gracias. Mira, comparando a los dos, lógico, lo que tú dices, necesitaban yo, pero FAS es el que tiene más presión. Que tiene que cambiar la imagen que ha dejado hasta esta fecha. El obligado era FAS. El obligado para mí FAS. Sí. Porque lo que dice Nelson, gana 4-1 y creíamos que, y vuelve a caer. Entonces, muy bien. Y comparando, ¿no? La jerarquía de FAS con Chalate, lógico que FAS tiene. Mérito para Chalate porque en su cancha sacó el resultado que necesitaba. Vuelve a encarrilarse. Vamos a ver cómo cierran ambos en las últimas dos jornadas. Pasamos la página porque así vamos, rapidito. Metapan recibiendo a un urgido.